... El alcalde de Chipiola, Antonio Peña, acompañado del delegado de Obras y Servicios, Manuel Rodríguez... ...y el delegado de Urbanismo, Rafael Naval, han visitado las obras que se están realizando... ...en la emblemática Avenida del Faro, obras de acerado, alumbrado, soterramiento de contenedores... ...y mejoras en general. Estamos visitando la obra de la Avenida del Faro, una obra que es importante... ...puesto que es una de las avenidas que conllevan, dentro del casco histórico... ...pues tenía más necesidad de poderlas arreglar. Este equipo de gobierno modificó los planes provinciales que venían previstos para otras calles... ...y los ha adaptado de tal manera que podamos tener terminada una vez por toda esta avenida. Ha habido problemas importantes en cuanto a los bordillos de acerado... ...que estrechaba demasiado lo que es la calzada, con lo que no permitía ni siquiera el paso de un vehículo. Se le ha aprobado dentro de los proyectos el ampliar lo que es la calzada en 40 centímetros... ...con lo cual va a permitir concretamente el paso de los vehículos y se va a dejar totalmente terminada la avenida... ...con contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos, con recogida de basura... ...se va a quitar todo lo que es el cableado, farolas nuevas... ...y estamos ahora valorando la posibilidad de poder mantener el máximo número de árboles en esta avenida... ...pero desgraciadamente existen palmeras que ya están tocadas por lo que es el picudo rojo... ...y son palmeras que ya por mucho que queramos no se pueden recuperar y habrá que retirarlas. Ahora es el momento en el que estamos haciendo la obra de retirar pues todos estos elementos... ...que ya están mal, como son este tipo de palmeras que ya están mal y que ya no tienen posibilidad de poderse recuperar... ...y hacer un, como decíamos, pues un acerado en condiciones para uso y disfrute de todos nuestros vecinos. Se van a cambiar los báculos, se van a cambiar totalmente las farolas... ...hemos estado valorando la posibilidad de poner farolas LED o farolas normales... ...en este caso concreto de esta avenida pues la decisión va a ser poner las farolas normales... ...porque creo que el entorno de esta avenida no es la de poner pues un tipo de farolas... ...que aún siendo muy buenas las luces LED, pero creemos que son unas farolas demasiado modernas... ...que no van con el entorno de esta avenida. Pero a la vez vamos a poner reguladores de corriente de tal manera que el consumo de energía eléctrica... ...pues prácticamente sea el mismo con las farolas normales que con las luces LED. Por tanto yo creo que en un mes y medio aproximadamente, dos meses que es lo que tenemos previsto... ...de poder terminar esta obra pues tendremos posibilidad de poderlas disfrutar... ...y sobre todo de cara al verano que es cuando tenemos que estar totalmente engalanados... ...nuestras ciudades y nuestras avenidas para los vecinos que nos visitan... ...y para el turismo que no podemos olvidar que estamos en una ciudad, un municipio turístico. Las palmeras de la avenida del Faro se ven afectadas como en otros tantos puntos de la localidad... ...por el ataque del picudo rojo por lo que se baraja también la posibilidad de cambiar el arbolado. Vamos a mandar al biólogo para que vea aquellos árboles que están mal, que no están en condiciones... ...y poderlos pues de alguna manera pues arreglar, quitar, poner, todo lo que haga falta. Reiterar lo que dice el señor alcalde de que vamos a intentar salvar los máximos palmeras que podamos... ...pero desgraciadamente tienen mucho el picudo y bueno las hay de muchas alturas... ...y queremos uniformar un poco todo esto en el tema de arbolado... ...con lo cual pues como ha dicho el biólogo va a venir por aquí... ...y vamos a intentar estudiar un poco todo este tema solamente. La ampliación del acerado y su terramiento de contenedores... ...son algunas de las importantes mejoras que se están realizando en dos fases... ...en la avenida de Sevilla, según explicó el propio delegado de Urbanismo, Rafael Naval. Estamos ahora en la avenida Sevilla, otra avenida emblemática de Chipioná... ...que nos hemos propuesto este equipo de gobierno a arreglarla hasta su finalización... ...y en esta primera fase que estamos haciendo hemos creído, hemos llegado... ...vamos a llegar a la calle Doctor Gómez Ulla y estamos ampliando, como veis... ...estamos ampliando todo lo que es el acerado que esta magnífica avenida tenemos... ...y bueno también vamos a hacer algo novedoso que no se había hecho hasta ahora en Chipioná... ...nunca se había tenido en cuenta y este equipo de gobierno en pro de un futuro próximo... ...estamos incorporando en todas nuestras obras, vamos en todas las obras que este ayuntamiento... ...que este equipo de gobierno desea realizar o vamos a realizar... ...estamos incluyendo el soterramiento de contenedores pensando, pensando positivamente... ...en un futuro no muy lejano esperemos, en un futuro no muy lejano que el coste de recogida... ...el coste de la recogida de residuos sólidos abarate enormemente ese coste... ...que ahora mismo a este ayuntamiento le es imposible pagar. Como decía esto es una primera fase, ya tenemos a EPSA 2012 contratados... ...con otros casi 400.000 euros, con 377.000 euros para hacer más exactos... ...para continuar la segunda fase que llegaría ya hasta la avenida Cruz Roja... ...el año 2013 y así sucesivamente hasta que esta avenida tan emblemática como decía... ...quede totalmente, quede totalmente con vista a un futuro y que le dé una garantía... ...y que le dé una solidez al futuro y al turismo, al turismo que todos los años nos visita... ...que vea las mejoras realmente que tiene esta ciudad. La remodelación total del paseo Costa de la Luz es otro de los objetivos urbanísticos... ...del actual gobierno popular, ya que este paseo se encuentra en un lamentable estado. También tenemos previsto a través de un plan provincial este mismo año, ya en 2012... ...la rehabilitación y la mejora de todo el paseo Costa de la Luz de Chipiona... ...que creemos un sitio muy emblemático, muy emblemático y al cual le vamos a hacer... ...unas mejoras muy considerables y entre ellas, y entre ellas pues en principio... ...tenemos algo que todos los chipioneros, todos los chipioneras nos habéis demandado... ...desde el primer día que era el cambio a las farolas, de esas farolas que perjudican... ...entendemos enormemente a nuestra población y a las vistas... ...que ese gran paseo marítimo, este gran paseo Costa de la Luz que tenemos... ...perjudica enormemente, tanto visualmente como lumínicamente... ...así que entendemos que estamos haciendo una magnífica labor... ...que son los principios, entendemos que las cosas se están haciendo correctamente... ...como se tienen que haber hecho hasta ahora sin tirar, sin tirar ni un euro a la basura... ...sacándole a cada concesión que se haga, a cada obra, a cada constructor que vaya a hacer la obra... ...sacándole unas mejoras muy considerables tal y como hemos hecho en la avenida del faro... ...que lo hemos conseguido en mejoras, tanto el soterramiento... ...como las propias farolas que no iban incorporadas en lo que era el proyecto... ...y bueno, estamos en ello, entendemos que ese es el camino... ...esos son los pasos que este equipo de gobierno está dando... ...y entendemos que el camino, el camino para que Chipiona cambie... ...se tiene que empezar por hacer que todas las obras de Chipiona realmente merezcan la pena... ...muchas gracias. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza... ...ha presentado el programa de empleo para colectivos en emergencia social... ...preparado por la Diputación Provincial de Cádiz... ...el programa denominado PESES cuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros... ...ahora se pone en marcha en su primera fase con una inversión de 800.000 euros... ...el PESES se incluye dentro del Plan Provincial de Fomento del Empleo Local 2012-2015... ...que cuenta con un presupuesto de 33,6 millones de euros. Este programa de empleo, lo que hoy presentamos aquí, el PESES... ...está englobado dentro del Plan Provincial de Fomento para el Empleo Local 2012-2015. Una Administración no puede trabajar a corto plazo, tiene que trabajar a medio y a largo plazo... ...y nosotros no podemos presentar un programa como este, como es el PESES, el Plan para Colectivos de Emergencia Social... ...como una herramienta única, como una herramienta apartada, sino tiene que estar integrada... ...en cuál va a ser el programa, cuáles van a ser las medidas, cuáles van a ser todo el marco... ...que la Diputación va a llevar en estos años para generar empleo y para facilitar el empleo en nuestra provincia. Eso es lo que se nos pedía desde el Partido Socialista en los plenos. Un plan de empleo, un plan de empleo, pero me ilustra un plan de empleo en qué, en lo que usted ha hecho. El PAME, que el primero lo que hizo fue completar el PROTEJA, o el segundo, que es poner dinero sin saber qué es lo que se va a hacer... ...sin tener una idea clara a dónde vamos. No, hay que tener muy claro dónde queremos ir en Diputación... ...y todo ese plan provincial de fomento del empleo durante este próximo mes, lo iremos poniendo en conocimiento... ...cuál va a ser todo el plan provincial de empleo y cuál va a ser la política de empleo de esta Diputación... ...para los años 2012-2015, para esta legislatura. Esa es la misión de una Administración, la misión de un equipo de Gobierno... ...trabajar con vistas a futuro y poner medidas que sirvan para algo. Hoy se ha demostrado que el plan E, que el plan PROTEJA... ...han sido verdaderos fracasos para el empleo, que es para los que estaban previstos. Han sido verdaderos fracasos. Han servido para levantar calles, para hacer obras... ...pero para el empleo es un verdadero fracaso porque el empleo, porque el desempleo, porque la tasa de paro... ...no se ha recortado el desempleo, no se ha parado. Por lo tanto, el PC está metido y está englobado en ese plan provincial. Y este plan, ¿para qué vale? ¿A dónde va dirigido? Pues va a mejorar la situación de los desempleados en la provincia de Cádiz... ...que más gravemente están padeciendo los efectos de la actual coyuntura económica. Los que lo están padeciendo de verdad. Los que ya no tienen medidas, sobre todo, de acceder a otro puesto de trabajo, de acceder a un puesto de trabajo... ...y los que incluso, como decíamos antes, están desprotegidos de la protección sociolaboral. El PC, que luego es un programa que a priori va a durar 2012-2015. Y digo a priori porque es un programa que son medidas... ...podemos decir que son de urgencia. Pero que si la urgencia, si la situación económica y si la situación del paro en la provincia... ...se mantiene, vamos a alargarla hasta 2015, este Gobierno espera que en dos o tres años el PC tuviera que desaparecer... ...porque ya no existe ese plan de emergencia, gracias a Dios. Pero espera, pero nosotros nos lo planteamos... ...para que si existe en los cuatro años de legislatura, lo vamos a tener. Ese plan va a tener un presupuesto de 4.800.000 euros. 4.800.000 euros. Y la primera fase es la que hoy traemos aquí. José Loaiza ha informado de que son los servicios sociales comunitarios de la Diputación... ...quienes se hacen cargo de los criterios de la contratación de las personas... ...basándose en un baremo elaborado con criterios objetivos... ...sobre las necesidades personales y familiares de las personas desempleadas. Con esto se trata de evitar la aleatoriedad y las contrataciones a dedo, puntualizó José Loaiza. Las personas demandantes podrán obtener puntos por las siguientes circunstancias. Por haber agotado las prestaciones, por tener un hijo menor de 25 años... ...que esté en situación de desempleo, por encontrarse el cónyuge como demandante de empleo... ...por ser cabeza de familia monoparental, por discapacidad que no impida el desempeño normal del trabajo... ...por ser jóvenes demandantes de primer empleo de entre 16 y 25 años... ...y por ser parado mayor de 45 años. En la presentación del programa, el presidente ha estado acompañado por el vicepresidente... ...segundo y responsable de Cooperación Municipal, Bernardo Villar... ...y los diputados de Hacienda, Juan Antonio Liaño... ...Empleo, Ignacio Romani y Bienestar Social, Alfonso Candón. El presidente de la Diputación ha manifestado que programas como este... ...reflejan el compromiso de la corporación en la lucha contra el desempleo... ...especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en las entidades locales. Un compromiso que se ve reflejado en el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local... ...que propone políticas de incentivo con una visión de cuatro años... ...y cuyas acciones se someterán a la correspondiente evaluación... ...para comprobar su grado de efectividad. ¡Suscríbete al canal!